Fue una linda experiencia, una aventura entre hermanos Descubre más buenos sabedores, al otro lado del charco Y el chingar a tu puta madre, cabrón Lo cierto es que es tu hombre chido Con ser imposible mirarlo, caray uno pescadito Corrida, corrida, un obstáculo Y de ropa de indecida, por todos vosotros miramos Un pueblo único y consciente, gobernado por incompetentes Será nuestro pedo, compadres, hay que arreglarlo cuanto antes No están solos carnales, pues van juntos tenes nuestros corazones Y con nosotros decimos que viva Zafaca, cabrones No están solos carnales, pues van juntos tenes nuestros corazones Y con nosotros decimos que viva Zafaca, cabrones Y por vosotros decimos que vivas la pata Cabrón No están solos, carnales, los productos que ven nuestros corazones Y por vosotros decimos que vivas la pata Cabrón Y por vosotros decimos que vivas la pata Cabrón 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 Cabrón